Somenzán puta kiflí Somenzán puta kiflí Somenzán puta kiflí Fa-mi creí Minóit ca-a părgit nadeit De dorit sa-niu suferteri Dembe a somenzán puta kiflí Somenzán puta kiflí Dembe a somenzán puta kiflí Somenzán puta kiflí Somenzán puta kiflí Mami wan soru wan dori Kaki minó be sabi noti Namibu ati strafu mi En dat almaiti gado sabi Boy Strafu so no meki moiz moizi Magi Libi smanek you nangami Ah Deswande yu sreka fadoini Na wa dori sa yu musu sabi Boy Te alem de co Ano te padeu Ta poang o son omo Te alem de co Ano te padeu Ta poang o son omo Somenzán puta kiflí 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 Trafoso no me di moys moysi Maggi libis manget yunangami Bo, deswande yusreka fadoini Nawantori sayo mususabi Dembe a sobe zanfuta pipi Sobe zanfustipi Dembe a sobe zanfuta pipi Sobe zanfustipi Mami wansoru wantori Daki minobe sabi noti Boy, ay namibu haki strafumi And that almighty gado sabi Dembe a sobe zanfuta pipi